El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entregó de manera simbólica a representantes de la Organización de las Naciones Unidas la sede de la cita climática COP25 en Madrid, donde todo está listo para la apertura el lunes. Acompañado por la ministra para la Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, y la ministra chilena del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, Sánchez visitó el pabellón central del recinto ferial del IFEMA en Madrid, que acogerá la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Con las banderas de España, Chile y la ONU, las instalaciones con más de 100.000 metros cuadrados están listas gracias al esfuerzo de unos 6.000 trabajadores y 2.000 voluntarios que trabajaron durante varios días. Cerca de 30.000 asistentes, entre jefes de Estado de Gobierno y ministros de unos 196 países, representantes de organizaciones internacionales, empresas, ambientalistas y de la sociedad, así como medios de comunicación del mundo formarán parte de la cita del 2 al 13 de diciembre. España y Chile tienen su esperanza puesta en que la COP25 lance una nueva fase de acción en la lucha global contra el cambio climático en momentos que la ONU publica nuevas advertencias de acelerado calentamiento global, entre otros efectos catastróficos del fenómeno.